¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo GAMESIS. El día de hoy vamos a ver el vídeo que recientemente acaba de subir admin en su cuenta oficial de YouTube. Este es el nuevo capítulo de lo que es la actualización de archivos, ya que en la primera actualización, que próximamente la vamos a ver en un nuevo vídeo, para quienes no la jugaron, ya nos habían revelado información acerca de la creación del universo de PKXD. Pero esta vez nos dan la continuación de esta información. En la segunda isla aparece un nuevo banner que te lleva a un nuevo vídeo y aquí se encuentra admin mucho más joven y portando una nueva armadura. Esta armadura no la conocemos, todavía no sale. Vamos a ver lo que nos dice admin, ya que aparece con un nuevo botón y eso indica que tiene algo que decirnos. Vamos a platicar con él. No sabía que al tomar el collar de la sala de los recuerdos revelaría nuestra ubicación para que Glitch pudiera encontrarnos. Glitch y Flicker vinieron e intentaron robar la llave que guarda todos los secretos de nuestro universo. Nimda y yo los enfrentamos y logramos detenerlos, pero la llave terminó rompiéndose. Me parece que esa llave guardaba todos los recuerdos de toda una civilización, de todo lo que habían hecho su conocimiento y quizá su tecnología, que guardaba la mamá de admin y Nimda, Zayla. Vamos a ver el capítulo. En este capítulo Zayla estaba preocupada porque recibieron ataques tanto de Glitch como de Flicker. Ella preparó una nave tripulada por estos dos amiguitos que se pueden ver para salvarlos de todos los peligros que se enfrentaban en ese momento. Una vez la nave despegó, fue a la deriva en el universo, cayó en lo que hoy conocemos como la isla de PKXD. Esta isla ya había sido preparada por Zayla para que sus hijos vivieran en paz. Al llegar a la isla, admin y Nimda se prepararon, empezaron a construir lo que hoy conocemos como el arcade, la pizzería, la tienda de ropa, la pet shop y muchas cosas para que también todos los ciudadanos, incluyéndonos nosotros, podamos estar en paz en este mundo virtual. Lo que no contaba admin es que admin trajo este collar con el símbolo de archivos que pertenecía a Zayla. Por medio de este collar, admin y Ninda fueron rastreados y encontrados por Glitch y Flicker. Una vez que llegaron, se enfrentaron mano a mano, pero al final admin creó una nueva armadura, mucho más poderosa que todas las armaduras vistas hasta ahora. Una especie de armadura con prendas largas y al mismo tiempo emergía una gran fuerza, muy parecida a la de un dragón de fuego. Mi teoría es que, al igual que todas las anteriores armaduras, esta nueva armadura que creó admin va a estar disponible muy pronto en la tienda. No sabemos si esta nueva armadura va a costar gemas, va a costar monedas o va a costar dinero real, pero sí o sí la vamos a conseguir en este canal para que ustedes la vean. Una de las armaduras más poderosas y más bonitas que he visto hasta ahora. Y con esto termina el video de admin, el dragón a su alrededor de la armadura. La verdad es que está bastante increíble, a mí me gusta muchísimo. Y miren amigos, aquí está, aquí la está aportando. Escríbanme en los comentarios qué les pareció este video. Suscríbanse a este canal si no están suscritos, dejen su super me gusta, ya saben que son muy importantes. Pronto estaremos regalando gemas amigos, así que muy atentos a este canal, por eso les pido que se suscriban para que no se pierdan de estos sorteos que vamos a tener más adelante. Yo soy su amigo Gámezis y nos vemos hasta un próximo vídeo. ¡Adiós!